¡Cómela! ¡No! ¡Te podrás muy bien! ¡Ay! ¡No era para él! ¡Se la tapé, poro! ¡No! ¿Te has vuelto loco? ¿Quieres decirle qué es lo que estás pensando? ¡Cocó! Si tú mueres, le pasaría lo mismo a Kanizama, ¿o no? Además, Ticoro, me sentiría muy solo si un enemigo como tú se fuera de este planeta Te haré una advertencia, te puede costar la vida si sigues teniendo esa amabilidad La pelea de hoy la dejaremos hasta aquí, pero en otra ocasión te derrotaré Y después de haberlo hecho, voy a apoderarme de este mundo ¿Pero qué está diciendo? ¡Ya viste lo que hiciste! ¡Mejor nos hubiéramos encerrado! ¡Disfruta la vida hasta que sea el día en que nos volvamos a encontrar, Goku! Entrena lo suficiente para hacerte más fuerte, Ticoro Porque yo te demostraré que puedo ser más fuerte que en estos momentos No, sí.